El Speed Counter es muy usado en jugadores competitivos de For League, tanto como latinos y europeos. Esto se puede hacer con solamente 3 sencillos pasos que te explicaré en este video. También es una regla de ventaja del Speed Counter al no hacerlo con macro, porque muy bien sabemos que existe una gran diferencia a la hora de hacerlo con macro. Es decir, tener un mod en el cual ejecuta la acción del personaje con un botón, creo que la mejor forma de explicarlo es así. Así que bueno, si tú no llegas a perfeccionar lo mejor posible, lo vas a hacer como si tuvieras macro. Pero bueno, ya no sé qué, que todavía estoy diciendo que es más mejor. Pero bueno, vamos a comenzar con el video de esto también. Y quiero decirles que voy a dejar unos pequeños tips para evadir la daga sin necesidad de usar Speed Counter. Pero bueno, vamos con el video, menores. Hola a todos, aquí Reaccion de un nuevo video de Playdex. En el video de hoy les voy a explicar cómo hacer el Speed Counter, sinceramente mucha gente me lo ha pedido. Y en la intro ya dieron la diferencia en la cual tiene hacerlo con macro y sin macro. Yo les voy a explicar cómo hacerlo sin macro, como la mayoría de las personas no tienen un mouse en el cual tenga los botones para hacer las acciones que tiene el personaje. Así que bueno, vamos a comenzar con esto. Ok, yo les voy a decir primero que me haga dash. Vamos a ir paso por paso. Hacer el Speed Counter lleva su tiempito. Así que bueno, son tres pasos nada más que se van a llevar a cabo. El primero es hacer un salto. ¿Vieron cómo solamente es eso? No se vuelvan locos a dar así como locos y locos y locos porque no le va a funcionar. El primer paso es un salto. Vamos a hacerlo de nuevo. Le pedimos que nos ataque. Solamente apretando espacio. ¿Ven el teclado virtual? Solamente estoy apretando espacio. Ok, ahorita vamos a hacerlo el siguiente paso. ¿Qué viene siendo? Vamos a decirlo que nos ataque de nuevo. El siguiente viene siendo. Salto. Bueno, bueno, ya va. Es que como no tengo la vaina aquí, se me olvida. Un corte. Ok, aquí están. Vamos a seguir con el segundo paso. ¿Qué viene siendo? Apretamos. Ponemos el revengue de una vez. Saltamos. ¿Dónde? Siempre. ¿Dónde? 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 Siempre vamos a hacer eso. Siempre. No se vuelvan locos y apreten todos los botones. Y no, no le va a funcionar así. Así que bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo para que vean cómo se hace. Salto. ¿Dónde? ¿Vieron? O sea, no gasta el SP. Aquí vemos cómo no lo gasta, sigo full SP. Así que bueno, me voy a suicidar porque ya me quedé sin SP. Así que bueno. Ok, y ahorita vamos a seguir con el tercer paso. El tercer paso es cuando tú pones el revengue. Vean el teclado virtual que para eso lo puse. Para que ustedes vean lo que yo hago. Ok, vamos a pedirle que haga el 1 de nuevo. Estoy con la daga, ¿verdad? Tacata, tacata y me pongo revengue. Es decir, lo que yo hago es salto, salto y pongo revengue. Eso fue todo. Yo mayormente aprieto, no sé, por costumbre. Aprieto la W como que para hacerlo un poquito más rápido. Es decir, que lo haga de nuevo. Vamos a ver que lo haga de nuevo. Yo como está por costumbre. Aprieto la W porque, no sé, se me hace un poquito más rápido. Es mi costumbre. Así que bueno, les sugiero también que la aprieten a la hora de hacer este movimiento. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Esto fueron los tres pasos que son. Vamos a repasarlos. Saltar, dodge y revengue. Es muy sencillo, sinceramente. Ahorita vamos a hacer un pequeño corte para hacerlo con la pelota. Con la bala, mejor dicho. Ok, vamos a seguir ahorita con el primer paso. Bueno, con los primeros tres pasos que ya dije, pero con la bala. Así que bueno, vamos a pedir que nos ataque solamente con el dash. Le pedimos que nos ataque solamente con el dash. Hacemos esto. Es lo mismo. Yo solamente salto. Aprieto como si fuera dodge. Como si yo tuviera el dodge. Como si tuviera SP, mejor dicho. Y aprieto revengue. Y aprieto por costumbre la W. No sé por qué la aprieto. Pero así es la cosa. Así que vamos a pedir de nuevo que sea con el 1. Luego a la siguiente le hacemos con el 2. Que viene siendo acepto la ejecución y quiero elegir. Así que bueno, el 1 de nuevo. Vamos a ver. A ver de nuevo. Y eso fue todo. O sea, vas a hacer los mismos pasos que yo hice anteriormente. Ahorita vamos a hacerlo con el 2. Que lo haga súper rápido. Vamos a ver. Yo no sé, yo lo entiendo legalmente. Cada vez que pienso grabar, se me hace unos cortes todos locos. No me quiere grabar, se me cortaría grabar. O sea, yo lo entiendo. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a pedirle que lo haga medianamente rápido. Para que ustedes vean cómo se hace. Y hacemos el hit. Vamos a pedirle que lo haga un poquito más rápido. Que viene siendo el 3. Vamos a ver. 1, 2. Y lo hacemos. Pero yo salteé antes. Así que de nuevo vamos a hacerlo. De nuevo vamos. Uyuyo. Yo empiezo siempre el W. Uf. Se vio como si yo hiciera el Revenge. Pero debido a la velocidad y a la que teníamos. Creo que lo veo en 100 meses o 70. No me acuerdo. Uy, esa diferencia. Vamos a hacerlo de nuevo. Creo que estoy casi muerto creo. Vamos a ver. Creo que estoy casi muerto. Uf. Bueno, y así como viene siendo el resultado del Revenge. Esto funciona hasta con 130 MS más o menos. Pero, pero, pero. Sinceramente es un poquito complicado hacerlo ya a más MS. Porque ya el lag es muy contundente. Así que bueno. Bueno, y como siempre existe una pequeña desventaja. A la hora de ser nosotros sin tener macro. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a meter la daga a él. Para que le ponga el Revenge. Así que bueno. Vamos a ver cómo sale. Él me va a meter daga a mí. Y vamos a tratar de hacerle el speed counter. No se va a poder con la daga. Pero bueno. Vamos a ver. Le metemos daga. Y le metemos. No se puede. Sinceramente a menos que tengas macro. Este es un defecto sinceramente de nosotros. Que no podemos meter el Revenge a la daga. Pero podemos esquivarla. Así que bueno. Esto ya se está terminando. Bueno. Vamos a meterlo. Este. Voy a decidir como una pequeña sugerencia. A la hora de que cuando nos meten daga. Podemos esquivarla. Sin necesidad de tener macro. Pero bueno. No vamos a poder estudiarlo. Pero es la diferencia. Así que bueno. Un corte de nuevo. Bueno. Y ahorita viene diciendo. La última cosa. Que al no tener macro. Podemos esquivar la daga. Pero más no hacerle Revenge. Que viene siendo lo siguiente. Le voy a decir que yo voy a hacer el dash. Para que él me meta la daga. Vamos a ver. Eso suena muy raro. Ok. Vamos. Y hacemos espacio. Y le esquivamos la daga. Vemos nuestro HP. Y la vemos que está en 67. Solamente nos metió dos hits. Así que bueno. Vamos a hacerlo con Val. Para que vean de nuevo. Pero bueno. Tengo que hacer un pequeño corte. Porque con esta HP. Me va a fusilar con los dos primeros hits. Así que bueno. Y bueno. Ahorita viene el último paso. Que va a ser con la Val. Y me voy a lanzar con dash. Como viene siendo siempre. Y la voy a esquivar. Esta vez. Va a ser un tanto diferente. Porque no tengo SP Master. Y no. Que yo mejor dicho. No tengo SP. Así que bueno. Me voy a lanzar. Para ver que tal sale. Y la esquivamos. Y ven como el HP. Solamente llega a 67. Es decir. Vamos a ver. O sea. Vamos a ver. Cuanto nos quita. Metiéndolo en la. La daga completa. Para que vean la diferencia. De si me quedo quieto. O si hago este pequeño salto. Le voy a pedir que me meta la daga completa. Y bueno. Y bueno. Le estoy pidiendo que me meta la daga completa. Para que vean la diferencia. Le voy a decir que me lo meta. Y cuando me quita. Le dejo a 009. En vez de 62. Es la única diferencia. Que nosotros podemos. Lo veo en 72ms. Y bueno. Esto sigue mayormente. En ping de 20 a. No. Obviamente con 20. Lo vas a hacer relajado. De 20 a 150. Diría yo. Algo así. Así que bueno. Hasta aquí. Dejo el video de hoy. Espero que te haya ayudado. Sinceramente. Bueno. Para poder mejorarte. Con tu Epic Contest. Si no tienes macro. Que son los mouse. No es como este bicho feo. Que está con esta tabla aquí toda fea. Que tienen botones. Y tú configuras ese botón. Para que haya una acción el personaje. Así que bueno. Entonces. Quería decirle. Bueno. El ending. Va a ser una recopilación de saltos. Que pueden hacer. Con macro. Así que. Bueno. Muchas gracias a las personas. Que colaboraron en este video. Más que todo a Duket también. Así que bueno. Espero que les haya ayudado bastante. Y bueno. Chao. Chao. Nos vemos. Con un siguiente. ¡Suscríbete al canal!